Y era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como la grana, roja como la grana, pues que se estaría metiendo el vato loco, oye por cierto compadre, quieres un show mamalón para tu posada, no le busques, vente aquí compadre al unicornio azul y contrata armando show compadre. Mira, soy comediante, caracterizador, ventrilo con lo que pidas, estando pelo que le pongas, compadre te lo hago, para que tu fiesta posada sea mamalona, no le busques cuñado, vente aquí, teléfonos que están apareciendo, contrátale pedo de volada, no te vayan a ganar tu evento.